Porque soy muy joven Piensan que mi amor Es poco importante No le dan valor Dicen que no es serio Que se acabará En cuanto que surga Una dificultad Pero no, eso no No es verdad Pero no, nuestro amor Crecerá Cada día un poco más Cuando estés aquí Te adoraré Y cuando no estés Te añoraré Cuando necesite tu calor Te buscaré Te buscaré Si te encuentres triste Llámame Que tu soledad alejaré Cuando necesites de mi amor Acudiré 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 Nada es más hermoso Que el primer amor Todo lo ilumina Siempre brilla el sol Por el día veo El cielo más azul Por la noche sueño Que me abrazas tú Pero sí Pero sí Esto sí Es verdad Pero sí Nuestro amor Que crecerá Cada día un poco más Cuando estés aquí Si necesites de mi amor Acudiré 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 Cuando estés aquí Te adoraré Y cuando no estés Te añoraré Cuando necesites tu calor Te buscaré Te buscaré Si te encuentres triste Llámame Que tu soledad alejaré Cuando necesites de mi amor Acudiré Acudiré La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.